y saludos señores muy buenos días a su programa estelar de cada mañana primera entrega miren nosotros estamos sumamente bueno queremos saludar en el día de hoy y felicitar a un prestigioso amigo un exitoso profesional y un hombre de primer nivel en este país y en el mundo hoy le están dando el título del doctor honoris causa en la universidad autónoma de santo domingo a las 10 creo que es el evento al doctor josé joaquín pollo herrera colaborador de este programa también con sus aportes bien así que desde aquí queremos felicitar al doctor josé joaquín pollo herrero herrera que será hoy reconocido y certificado como doctor honoris causa en la universidad primada de américa bien bueno ya me miren estamos un poco un tanto preocupado estamos un tanto preocupado porque en el país ustedes saben que hay un yate de un de un empresario ruso un yate multimillonario que que la alcázar de colón se ve como una chichigua al lado de ese yate es el que se encuentra en la en la en el puerto de san suci de san suci ahí en el en la creo que parte de la ciudad colonial también se encuentra custodiado por la marina de guerra con un guarda costa guarda contra un barco de combate un barco un barco pequeño de combate un guarda costa dominicano le está custodiando y como ustedes pueden ver como pueden ver ustedes ese yate que se encuentra ahí también se encuentra custodiado por un pequeño bote que se encarga de que nadie pueda bajar de esa tripulación ni nadie pueda subir si está autorizado y nadie pueda bajar de sin estar autorizado y yo me pregunto dicen que esta solicitud se hace a requerimiento de él está no se quieren llevar ese yate que lo arrastren y yo no están ahí mismo y tienen portables tienen de todo creo que deben hacerlo ellos o sea no poner a este país en una este ruso estamos volviendo ustedes saben lo que significa este país con una situación de que reteniendo le dedique un barco a un yate de lujo al estado de vladimir putin pero si vladimir putin da un discurso y dice en suerte en ese yate ahora quien lo va a detener aquí esto es cuando tengo jefe de estado todo es directamente al presidente no piensa en usted nada piensa en el país desde el país es una decisión del gobierno de aquí de ser cierta es la afirmación no de los dominicanos a dominicanos no estamos tan involucrados en ese proyecto de rusia y de ucrania ustedes son los que nos están metiendo y nos pueden estar metiendo en un problema en el que no nos interesa estar a los dominicanos no nos interesa estar en ese problema de rusia y de ucrania como que son aves de alto vuelo que busca uno cuando pelean los elefantes quien más sufre en la hierba entonces esa gente ojalá tenga una solución pronto a la situación y que obtengan los mejores resultados porque ahí vemos que ya ucrania está pidiendo que si retiran la tropa ellos no se van a unir a la otan eso fue lo primero que le solicitó a vladimir putin no se metan en latar no forcen con eso para que no tengamos problemas esto fue de las primeras solicitudes que le hizo el presidente vladimir putin al presidente de ucrania fue no invente con la otan ahí se pusieron a inventar con la otan rusia comenzó a bombardear lo tomó una incursión terrestre y ahora está diciendo que no se va a meter otan pero que saquen las tropas de allá lo primero es que ya putin ni caso le hace ya hablar de mí putin ni caso le hace ya cuando él hable de rendición ya se van a volver a hablar mientras tanto que resistan ahora en rusia no se ha caído ni un vaso los muertos están todos en ucrania aunque hayan matado muchos rusos dicen que han matado tres generales que han dicho esto rusia no ha hablado estos son prensa que dicen lo que uno está consciente que no que están peleando los ucranianos con esto y sí muy valor si es cierto ahora el hecho de que usted está peleando no significa que esté ganando la guerra el hecho de que ucrania esté peleando no significa que ucrania esté ganando la guerra lo que significa es que hay ucranianos bastante patriotas bastante valientes y bastante comprometido con su independencia que hay muchos que han dejado que han perdido la vida que son estrellas del deporte y si han ido de donde están para acoger para ucrania defender su nación eso lo indica indica que hay actores que han ido para ucrania han dejado el cine es un negocio para ir a defender su nación eso es lo que se indica no se indica no necesariamente indica que no necesariamente seis indica que que ucrania está ganando esa guerra eso lo que se está vendiendo pero el que está pidiendo ya que retiren tropas el presidente de ucrania no el de rusia el que está pidiendo cacao que lo ayudan a frente de ucrania no el de rusia para que estemos claro entonces ese yate que ustedes ven ahí el jesfos creo que se llama una cosa así ese no ese no es el que está incautado creo que la imagen que está del fondo del ferry estimar no es miren ese yate que se ve de fondo ahí esa esa joya que deben ahí que vale todos los cuartos del mundo cuando ustedes pueden analizar en la proximidad de la parte de atrás hay un guardacostas de la marina de guerra como que la marina no tiene otro sitio donde ponerlo como que uno es un tonto ese guardacostas que tiene la marina de guerra detrás de ese yate para que no se mueva está custodiando esa embarcación está justo de desembarcación y es por algo que le están custodiando el hecho de que tengo un guardacostas detrás de ese yate que antes no estaba ahí y después que ese yate está retenido que se encuentra y que tenga un 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 botecito al lado para evitar que nadie se desmonte de ese de ese yate ni se tire al mar sin ser detectado es una señal de que ese yate aquí tiene problemas ya que en este país señores tienen retenido un yate ruso qué es lo que está pasando un yate ruso tiene retenida en república dominicana nuestras almas y son poderosas y nuestras fuerzas almas y son poderosas capaces de tener un yate ruso porque se lo pide a otro y si se arma un pleto entre rusia y república dominicana no va a pasar igual que a ucrania pregunto yo no va a dar almas y no va a dar y van a hacer bloqueo por nosotros también porque aquí desde tuvimos un yate ruso vamos a poner en nuestro puesto señores vamos a ponerlo en nuestro puesto a buscar nuestro espacio mira por otro lado tenemos una situación muy importante y es que en el congreso se debate la ley de extinción de dominio y que es la extinción de dominio que algunas personas no saben usted tiene un dominio tiene una propiedad se le extingue dice la ley se le extingue su derecho en esa propiedad que tiene casa vehículos apartamentos todas esas cosas que usted tiene si fueron de origen ilícitos aunque hayan pasado 20 30 años ellos dirían a no ustedes esos cuartos que se los robó porque esa ley de extinción de dominio tiene efectos retroactivos bien si ellos dijeron mira eso viene de corrupción si eso viene de narcotráfico si eso viene de lavado de activos si eso viene suyo vienen de terrorismo hay una serie de delitos que la ley de lavado de activos si entiende que usted se enriqueció producto de eso van y se lo quitan le extinguen su derecho sobre esa propiedad entonces esa ley que está impulsando en el congreso agitada por algunos empresarios algunos sectores que no son tan serios que esa ley puede que yo a ellos mismos la espalda es salir de extinción de dominio primero el elemento del efecto retroactivo porque quieren quitarle propiedad de mucha gente y como no tenían ese marco legal necesariamente se han tratado de prevalecer de esa ley independientemente de que es una presión muy fuerte una presión muy fuerte de los eeuu de américa que dentro de esos requisitos metieron una ley muy agresiva contra el lavado de activos y es por un paquete que también faltó la aprobación de la ley de extinción de dominio lo cual están forzando ahora esa ley de dominio cambia muchas cosas ustedes saben que si a usted lo acusan de un delito a usted hay que probárselo en la ley de extinción de dominio si a usted lo acusan de que sus bienes son ilícitos es usted que tiene que probar solicitud como la ley de lavado si usted dice si dicen ellos nada más basta que digan ellos este vehículo suyo viene del lavado de activos ya le quitan el vehículo y sólo quieren expropiar usted que tiene que probar de dónde usted sacó el dinero para pagar eso y que esos fondos que usted sacó fueron honestos bien entonces ese es el problema que se tiene con la ley de extinción de dominio que tiene preocupado a muchos dominicanos porque aquí ustedes saben que muchas de las operaciones comerciales que se hacen son informales el mercado mueve millones de pesos usted va al mercado de la duarte al mercado de villaconsuelos a mercancí y usted ve toda esa mercancía en el piso una loma de plata no una loma de yuca malo un paquete de pollo amarrado hay una tarjeta de crédito hay todo el mundo es que llevó usted 50 plátanos párelo llegó un colmado llevan 200 manos de plátano párela y todos se manejan efectivo con que venga un ministerio público y diga mire ese negocio suyo creció por el lavado de activo usted no tiene cómo justificar vendiendo plátano y aceite con mucho sacarse como ese edificio entonces es eso es usted que tiene que probar no eso no es así bien yo tengo tantos años vendiendo plátanos y fui poniendo todo lo habló y mira la prueba si tú no tienes la prueba lo dejaron sin nada lo dejaron sin nada es una ley muy peligrosa es una ley muy peligrosa porque la economía dominicana es una economía muy informal la economía del dominicano una economía del día a día el dominicano vive del cambalache del intercambio de de coge esto aquí del remiendo son pocos dominicanos que viven de un sueldo establecido aquí el que vive de un sueldo tienen que ganar muy bien para sobrevivir con eso aquí el dominicano vive de lío aquí hay una frase criolla que dice que el día agua que el trono baila entonces no es posible que la república dominicana se quiera adaptar a una ley de extinción de dominio y que no se adapte a la realidad dominicana pues estoy convencido porque también constituye una burla hay cosas que yo estoy claro pero que la ley no puede ser sea como pasó esto yo voy a hacer esto así radicalmente no las cosas se analizan y se aplican a la sociedad dominicana yo sé que es una burla que un narcotraficante va a estados unidos a europa o aquí mismo y te hacen edificios te insultan porque usted que un trabajador honesto que se pasa el día entero trabajando que se levanta a las cinco que entra a trabajar a hacer como hay personas aquí que a veces llegan antes y los que vengan por un sueldito y que después viene un tipo y por un punto de droga se mete a mafioso y que compre a jipeta te compra vehículo vive con prendas arriba y con un glamour impresionante entonces quiero cuál el mensaje que le está diciendo esa gente que se levantan temprano a trabajar y que estudian señor hay uno que está en los cuartos ustedes están perdidos los cuartos están en la droga los cuartos están en la delincuencia los cuartos están en el trabajo eso es lo que te está diciendo entonces fue una señal que cuando los jóvenes ven eso dicen no pues pero espérate en un mundo donde hay tanto consumo como el que tenemos en un mundo tan consumista como en el que vivimos donde el que no tiene como gastar o como verse que gasta se ve excluido se ve como un antisocial el que no puede estar porque ya no que usted ponga un pantalón ya la sociedad decía que de pantalón tengo una marca que sea de un diseñador que usted tiene que esperarse a la moda que usted tiene que vestir a la moda que tiene que andar lindo el que no puede exhibir eso queda en un en un submundo de los olvidados entonces la lucha del joven es que no lo olviden es que ha tomado en cuenta entonces cuando ellos ven que consiguen un trabajo y con un trabajo le das el que tiene la suerte de conseguir un trabajo le da mínimamente para subsistir y usted ve que los que viven bien son los que se meten a la droga por ejemplo aquí hay una gran cantidad de jóvenes que han desertado de las escuelas y que no le interesa entrar a otro porque ellos no yo lo interesa cantante urbano porque el que es cantante urbano consigue cuatro todos los días se ve con los bolsillos llenos como roche como el alfa con toda esa gente el que es cantante urbano tiene todas las muchachitas atrás es famoso y la gente lo vive y nada más basta que tú no sepa mucho que tú tienes para adelante con un doble voz y un dj que tú comienzas a componer si te pegaste con uno de los temas ya tu vida cambió y eso es rápido sólo te puede pegar en dos o tres años tú te pasas ahí 10 años en colegio y cuatro en la universidad y dos en una maestría para ver si consigues un empleito entonces en demasiado tiempo dicen ellos mejor me voy por este atajo te ven muchísimos muchachos metió en pelota buscando una firma y al fin acabó la producción el trabajo lo que paga la pelota lo que paga la droga lo que paga la todo de la producción el trabajo entonces el que trabaja el más olvidado yo estoy a favor de que se produzca una ley de confiscaciones pero una ley de confiscaciones adaptada a la realidad nacional adaptada a la verificación al tratar al enjuicio a mí al desjuiciamiento a verificación de por qué tú tienes que aplicar efectos retroactivos operaciones que han pasado 20 o 30 años que sean ilícitas entonces también un tema si una gente se hizo de dinero en el narcotráfico de eeuu y eeuu no lo sanciona como el caso de los chisperos con ustedes pueden analizar el caso de los chisperos creo que challenger se llama esa operación usted por analizar el caso de los chisperos eso los norteamericanos debieron pedirlo en extradición eso es lógico si esos jóvenes hicieron esos fraudes de eeuu con tarjeta clonada y con operaciones digitales clonadas en eeuu por los delitos que hicieron en eeuu allá que hay que juzgarlo sólo deben llevar para allá un puesto de extradición se lo lleva porque imagínese usted si una gente viene mató a uno de eeuu tú no lo puedes juzgar aquí en eeuu que hay que condenarlo si un hombre se metió en una tienda y robó en eeuu coge para este país los americanos lo que tienen que hacer es pedir una extradición juzgarlo y condenarlo allá pero no pueden venir con juzgarlo y condenarlo aquí por ahora porque todavía no es un territorio americano y aún siendo un territorio americano si tú lo montaste en michigan no te pueden jugar en san diego entonces esos casos deben jugarlo allá y otro tema ya para irnos a la pausa que nos llama a profunda preocupación lo constituye también lo que tiene que ver con esas alianzas públicas privadas ahí yo vi que el vicepresidente ejecutivo de la finjus se llame la finjus es una institución que siempre ha representado los sectores empresariales no se le puede tener confianza porque ellos recién defienden los intereses del empresariado y además son gente que tú no sabes la alianza que tienen el vicepresidente de la finjus es hermano del que era presidente de la junta cuando aquí se dañó una elección es por primera vez en la historia se alborotó una elección tuvieron que cancelarla se perdieron millones y millones de pesos es una sinvergüencería donde nadie cayó preso la monopolicía aunque era general por suerte esa sinvergüenza ya en la junta nadie respondió nadie de la junta responsable a manejar los millones respondió y se fueron tranquilito para su casa sinvergüenzas como se debe llover hay un error un sabotaje nadie respondió con los cuartos públicos y un proyecto destruido y ese era el hermano de él y no habló nada porque era su hermano y ese que viene a hablar y que es que la cosa también está mal con muchísimos intereses y la suya no fue un momento dirigida por por el banco popular dominicano en la época de don alejandro grullón creo que fue que en paz descanse un empresario tan pujante y en un momento fue dirigida por claro que eran quienes la financiaban sin contar el financiamiento de los estados unidos de américa entonces cuando usted ve esas realidades viene él a hablar que las alianzas públicos privadas que el gobierno recibe un día y esa empresa recibe un 90 o estamos volviendo lo loco que de cada mil pesos que entran eso se lleva al 900 y el gobierno 100 y usted puede analizar esos son los que van a dar la licencia te la ponen al precio que le da la gana dice cuánto recibe el gobierno de licencia mil millones a podemos llevar esto para que el gobierno no pierda como están dos mil millones vamos a llevarlo a 100 mil millones para hacer para separar al gobierno lo mismo que está recibiendo y nosotros metemos en el bolsillo el mazo como te van a poner la licencia cuando lleguen esa gente porque si el gobierno estaba recibiendo de mil millones por poner un ejemplo vamos poner 500 pesos el gobierno no puede recibir menos con ese acuerdo indica que todo el incremento lo va a pagar el ciudadano normal porque lo van a poner que los ciudadanos normales van a tener que pagarle el beneficiazo a todo venezolano que nadie sabe el negocio que hay ahí y que lo que aporta los dominicanos los dominicanos aportan el mercado porque la patria una licencia dominicana tiene que la tener el estado dominicano que el autorizado entonces el gran negocio lo aporta el dominicano porque hay una ley que te obliga al que vaya a transitar a tener su licencia entonces tú le estás regalando ese negocio porque el gobierno no puede hacerlo y porque tiene que hacerlo entregándole el 90% una empresa extranjera o local no importa porque tiene que hacerlo porque el gobierno tiene que hacer eso o sea el gobierno no puede dar la licencia el gobierno tiene la vida entregando licencia eso no ha sido el problema o van a manejar mejor los los choferes que tengan esa licencia porque a los mismos que están ahí que se les va a dar y a los nuevos que manejan peor que se les va a seguir dando o van a hacer un proceso de expuración que no han hablado no pueden hacerle en principio van a declarar nula todas las licencias por ejemplo cuando usted va a trabajar en la barrigor que manejan esos camiones usted va con su licencia vehículo pesado pero tiene casi un curso con ellos para aprender a manejar como la gente usted está manejando oro y maneja cosas importantes lo puede manejar como como aquí te exigen entonces esa empresa extranjera le están dando un 90% el estado 10 y dice el bárbarazo la fijo el estado está aportando muy poco puestos del estado tiene entonces que darle el 110 para para ver si se sienten bien ellos si estos bárbaros le sienten bien que está aportando muy poco el estado que son buenos acuerdos así que hay que tenerle ojo a esa gente y ponerle ojo a esa ley nos vamos a una pausa señores en pocos segundos estamos aquí y y y y y y y y